Hola, buenas tardes, don Dalmacio. Ah, ¿qué hay? Pues nada, aquí estamos una semana más. Muy bien. Sí, grabamos otro capítulo de la cátedra de Dalmacio. Vale. Y bueno, la semana pasada estuvimos pensando a ver si hacíamos un programa sobre las elecciones de Estados Unidos, pero en vista de que podía quedar un poco desactualizado decidimos posponerlo para esta semana, pero he vuelto a pensar que sigue la cosa un poco que no está muy clara y creo que sería más prudente esperar una semanita más a ver cómo evoluciona la cosa y quizá podríamos seguir hablando de un tema que la semana pasada tuvo mucho éxito, que fue el de la biopolítica y las bioideologías. He recibido comentarios muy agradecidos por el programa, por el programa que realizó, que estuvo brillante en su exposición y que digamos que veo que hay mucha chicha ahí en este asunto. Y bueno, quedó un poco como subtítulo del programa del bolchevismo al fascismo, que fue un poco la evolución del mecanicismo a la bioideología, al introducir Hitler la raza y convertirse en un revolucionario en ese aspecto, porque movilizó a toda una nación en base a eso. Digamos que me gustaría retomarlo a partir de ahí para llegar a nuestros días, ¿no? Porque no sé si estamos también, con esta frase que es tan manida de lo más importante es la salud, con esa excusa, digamos que están utilizándolo para también moldearnos, ¿no? Un poco nuestras mentes e incluso casi físicamente y es una nueva ideología, ¿no? El tema de la salud. Pero bueno, no quiero adelantarme y como le decía, yo le dejo un poco ahí, un poco este planteamiento para ver si podemos retomar esta, como siempre digo, ¿no? Que teniéndole a usted esa gran suerte que tenemos, pues de dónde viene todo esto y un poco cuál es su evolución. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. De nada, ahí le dejo. Por donde usted quiera. También tengo que decir a los oyentes que usted es muy humilde, siempre me dice, córteme, córteme, no sé qué, pero en absoluto, vamos. Es que es un placer escucharle y que se explaye y que se exprese tranquilamente. Ya se tiende a hacer como Pidel Hacho y yo, que me enrollo. Pero bueno, hay personas que se enrollan y no dicen nada y hay otras personas como usted que cuando se enrollan dicen muchísimas cosas y se quedan otras en el tintero porque a la gente, digamos, que le abre un poco la mente y le surgen más preguntas. Y por eso animo a los oyentes a que me hagan también sus apreciaciones y temas que quieran que expongan aquí. Sí, que pregunten ellos también. Claro, claro. Y yo puedo contestar, a lo mejor no puedo. Bueno. Que pregunten, si no pueden contestar, les digo sencillamente que no... Que no sé qué decir. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, retomemos el tema este de la... Si le parece bien, el tema de la bioteología y la biopolítica en general. Bien. Yo creo que lo que estuvimos hablando, ¿no? Desde, bueno, el cambio sustancial que produjo Hitler y después, como creo que comentó también un poco el tema que tenemos ahora como ideología de género, todas estas cosas. Pero, bueno, retomando esto, esas ideas y estas situaciones que se están haciendo palpables, ¿no? De que se utiliza la vida en general para hacer política también a nivel psicológico y a nivel físico, pues me gustaría finalizar con el tema de la salud en particular, ¿no? Estamos también en estos tiempos que, digamos, que antes la seguridad se utilizaba mucho, ¿no? El tema de la seguridad para, digamos, cometer ciertas tropelías. Era la excusa perfecta. Y ahora yo creo que también se está utilizando la salud para que la gente acepte de forma mucho más fácil ciertas cosas. Sí, 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 sí. La salud es un... Es una... El tema de la salud es como otros temas de que el Estado tiende a ser siempre totalitario por definición. Los gobiernos. Cuando no hay libertad política, que es el problema, pues plantean ellos mismos los temas, plantean, crean problemas los mismos gobiernos, etcétera. Y el tema de la salud, pues el tema de la salud no tiene por qué ser un tema político. Una cosa es que el gobierno o los gobiernos, pues se ocupen de que en un caso grave como una pandemia o algo por el estilo, o una catástrofe, pues se ocupen de la salud. Pero la salud es una cosa que debe ser completamente particular, privada. Todo el mundo tiene que interesarse por su salud. Es una obligación el mirar por la salud de uno. Hay que la descuidar más o menos, pero eso es cosa suya. Si alguien quiere fumar y resulta que el tabaco, según dicen, que hay quien dice que no, es malo para los pulmones, desde luego es malo para el que tiene alergias o tiene alguna cosa por el estilo. Para otras cosas dicen que no. Bueno, no entre en ello. Pero eso es cosa de cada uno. Es que si no va a llegar un momento que nos van a decir que ya está empezando en algunos países, en Inglaterra y en algunos países, está empezando a decir qué cosas se pueden comer, qué cosas no se pueden comer. Cómo hay que condimentar las cosas, que se llega a un extremo. Cómo nos podemos relacionar, ¿no?, entre las personas... Relacionar todo eso... Al nivel más íntimo. Claro, encuentra todo eso en Internet, se encuentran consejos de ese tipo todos los días, de cualquier, hasta entrevistas serias de Internet. Se encuentran serias, sin embargo, tienen que meterlo en la salud de alguna manera, para que se vea que el gobierno... Esto tiene... Hay una... En fin, tiene orígenes muy largos. El nacionalsocialismo es uno de ellos, no precisamente el bolchevismo. El bolchevismo es uno de los que preocupaban, eso se metía tanto en esas cosas. Pero el tema de la salud es un tema políticamente, aunque viene por otros motivos también, es muy complicado, pero es el nacionalsocialismo que se preocupa en la salud. De la gente aconsejar, de decir lo que haría que hacer, el vegetarianismo, la moda vegetariana o vegana, como se dice ahora, no sé por qué se dice vegana, en vez de vegetariana. Yo tampoco, tampoco lo sé. No sé, quiero inventar eso. Bueno, pues eso es un tema nacionalsocialista. Hitler mismo era vegetariano, vegano, como dice ahora. Muy amante de los animales, ¿no?, también. Amante de los animales, no prohibió fumar, porque él no fumaba, y no prohibió fumar, porque claro, en la guerra, pues, si a los soldados se les prohibía fumar, pues, podían funcionar peor. Claro. Entonces, pero estuvo a punto de prohibir, estuvo pensando en prohibir fumar, en la cárita, de todas partes, por la salud. Independientemente de que el tabaco sea bueno o malo, no tiene nada que ver el asunto. La cuestión es que se mete en cosas, porque si usted quiere tomar, quiere fumar, y quiere soperse los pulmones, pues fume. Yo, digo lo de fumar, yo, quizás es un particlí, porque a mis años, sigo fumando, y fumo tabaco negro, que es el manzano, y liado además, y fumo bastante, quizás por eso tengo, tengo los años que tengo. Hombre, no se puede hacer de ello una ciencia, un domaxe típico, pero en Asturias, en Asturias sobre todo, las cigarreras liaban puros con el tabaco que venía de América, y en todas ellas se daba un porcentaje de vida mayor que entre los demás, que además nos sumaban los puros, mayor que entre la demás gente. Bueno, es una casualidad, puede ser a lo mejor el clima de Asturias, o puede ser, yo qué sé, es que son preocupaciones, buscarlo, la ideología más siniestra que hay es la cientificista, el traer a la ciencia a la política, y sacar ahí conclusiones, para el que le da la gana sacar las conclusiones que le convienen. Claro. Ese es un problema. Porque, digamos que la evolución también podría haber sido desde el tema de la raza, se introdujo, y que luego se buscó mejorarla, incluso, o crear un nuevo, un superhombre, o estoy pensando en Hitler y en aquellos experimentos y todo esto. Claro, la eugenicia, que la eugenicia, dicho sea de paso, la idea de la eugenicia no viene, que ahora nos quiere meter, no viene exactamente, no comenzó exactamente en Alemania. Sí, había médicos, y había, que hablaban de eugenicia y demás, pero vino de Estados Unidos, sino, por ejemplo, la, uno de los anteces, no recuerdo el nombre, de Parenhood, de la, de la organización de abortistas norteamericana, era, se inventó alguien, eugenicia, que no recuerdo el nombre de esa señora, para, que luego tuvo que ver con Parenhood, y con muchos movimientos de esos, para, eliminar a los negros, justamente, el aborto, la propagación del aborto, la, el deseo de que el aborto fuera libre, y se practicara como eugenicia, por, por motivos eugenicos, era para eliminar precisamente a los negros, o sea, que no se ha dicho, que el partido demócrata, además, es justamente, el que dio más cancha, a esas ideas, que el partido demócrata, era racista, de origen, y ahora, pues, no lo sé, supongo que los, si esos, por ahí, que andan por ahí, y pues son del partido demócrata, pues, es una herencia, aunque ellos son negros, se ha revertido, y el multiculturalismo, en el fondo, es racismo, con eso de las identidades. Sí, eso es una contradicción aparente, pero, es curioso eso que acaba de, esa, esa afirmación, desarrollarla un poco, porque me parece muy interesante. Sí, que el multiculturalismo, de que hay culturas diferentes, etcétera, de que, cada uno tiene su propia identidad, cada grupo humano, tiene su propia identidad, entonces, hay que, cultivar esas minorías, etcétera, pero eso es un racismo, es separar, por razones, separar, culturalmente, a unos grupos de los otros. Es desintegrado. de segregación, ¿no? Una especie de segregación. Segregación, porque entonces, es enfrentar a unos grupos con otros, lo que hace es el multiculturalismo, que está detrás, y que el multiculturalismo, sus sucursales luego, son la ideología de género, y todo eso, la ideología de género, que tiene un origen muy curioso, que es, que se, sabe poco. Hay una escritora alemana, que lo ha puesto de relieve, y que además creo que lo defendía, que es partidaria, creo que es partidaria de, de la, de la, del género, de la ideología de género. El origen está, remoto, como todas las cosas, las ideas, pues tienen, circulan de manera, pues, de manera distinta, dependen de quien las, a la suya, dependen del ambiente, de las circunstancias. Como decía Ortega, lo del yo, y las circunstancias. Las circunstancias, lo que me rodea. Yo soy yo, pero las circunstancias, pues me obliga a ver, sin quererlo. Bueno, pues, tiene su origen, en el mito, del andrógido de Platón, porque Platón, tratando de explicar, es un mito, Platón lo ponía, proponía como un mito, en el sentido de mito, no en el sentido, de que creyera en ello, sino que lo proponía como un mito, ilustrativo, de que, originalmente, el hombre era andrógido, y luego, por intervención de los dioses, y por diferentes circunstancias, pues, se dividió en dos, en dos sesos, el sexo masculino, y el sexo femenino. Entonces, de ahí viene, toda la teoría, posterior, de la igualación, de la igualación, que una cosa, que además, en eso lo que se confunde, es la igualdad, ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad de condiciones, entre las mujeres, que no es lo mismo, que la igualdad de oportunidades, que eso es un camelo, completo, no es lo que es la igualdad de oportunidades, más que, cuando la invoca, para, para, para hacer, ver que lo que él propone, es lo que vale. La igualdad de condiciones, que se establece jurídicamente, porque es verdad, que la mujer, ha estado postergada, hasta el cristianismo, que el cristianismo, empezó a desaparecer, la postergación de la mujer, y luego, si la mujer ha vuelto otra vez, a quedar, postergada jurídicamente, ha sido por el absolutismo, en el absolutismo, la ley Sálica, por ejemplo, que ha hecho tantos estragos, entre nosotros, que eso es la causa, de generos civiles, de que las mujeres, no podían reinar, eso, eso son factores, que intervienen luego, históricamente, que a alguien se le ocurre, cambiar la idea, o dar otra internacional idea, aplicarla a un caso, luego se convierte, en una ideología, fácilmente, que es lo que ha ocurrido, con esto de la ideología de género, es una ideología, que partiendo, de algo que era normal, que es de las sufragistas, inglesas, y en una norteamericana, también, que eran igualdad de, de trato jurídico, que se había perdido, en parte, sobre todo, y pedían, los sufragistas ingleses, lo que pedían, era poder votar, porque el voto de las mujeres, se tuvo postergado, durante mucho tiempo, y, y era lo que pedían, bueno, pues, es lógico, porque no van a poder, votar las mujeres, si hay hombres, que son casi normales, y que tienen derecha a voto, que hay mujeres, muy inteligentes, y que no, y que no tenían derecha a voto, que por cierto, quienes se oponían, al derecho al voto, era generalmente, la izquierda, en España, recuerden, que Clara, Juan Pavor, pedía la igualdad de voto, y los socialistas, del Partido Socialista, en el año 31, vamos a partir, en la época esa, en la Segunda República, se oponía al voto de las mujeres, con el pretexto, en parte fundado, de que las mujeres, como eran católicas, pues las manejaban, las podían manejar, las sumisas a su marido, y tenían miedo, de que votaran lo mismo, que votaran el marido, o algo así, que las podían manejar, los confesores, o los confesores, ah, claro, claro, y, que probablemente, en algún caso, podía ser verdad, pero, ¿qué tiene que ver? Porque eso, ni es pecado, ni deja de serlo, el votar a fularito, votar a pecanito, hombre, el que vota el aborto, pues, no sé, pero, un poco el miedo a la libertad, ¿no? Al final, la libertad, nadie te ha enseñado a tenerla, la tienes que ejercer, y, y así es como se avanza, si siempre dices, no, no están preparados, no están preparadas, en este caso, las mujeres, pues, no. Sí, pero tienen derecho a votar, aunque, el analfabeto tiene derecho a votar, aunque sea, hombre, ¿por qué no van a tener derecho a las mujeres? Claro, que hay muchas mujeres que son leídas, pero es verdad que también las mujeres, en España, especialmente, pues, vamos, en España en general, en todas partes, en España, ya que hablamos de España, pues, las que sabían leer y escribir, eran menos, bastante menos, que los hombres, pero también los hombres, el analfabetismo en España, era tremendo, durante todo el siglo XIX, y era todavía, en el siglo XX, desapareció prácticamente, con el franquismo que extendió la educación, etcétera, y además que dio voto a las mujeres también, que lo reconoció. Ahora, por esta afirmación, nos van a, nos van a, a censurar. ¿Cómo? No se puede decir nada bueno de, de aquel, de aquella época, donde almacio, últimamente. Ya lo sé, pero las cosas son, los hechos son los hechos, la única verdad en la historia, son los hechos. Claro. Y luego, podrán tener esa consecuencia, la otra, caben muchas interpretaciones, pero, pero una cosa es la interpretación, y otra cosa, solo los hechos. Y los hechos son así. Pues, retomando un poco, lo del tema de la raza, y de buscar a esto, que había introducido un poco, que Hitler hacía esas pruebas, y esos experimentos, ya no solo de eugenesia, de no dejar nacer a ciertas personas, más, o reproducirse, o que fueran malformaciones, o que fueran síndrome de Down, o que tuvieran... Normalidad. Ya no solo eso, sino, que ya es una barbaridad en sí, sino también lo de buscar, inyectar a las embarazadas, pues, ciertas sustancias, o a los propios atletas, o a los militares, inyectar sustancias, para conseguir mayor rendimiento, y eso a nivel físico, y a nivel propagandístico, a nivel psicológico, también cambiar, cambiar la forma de percepción, de la realidad, de todo un grupo, de una nación, y a través de eso, que es lo que estamos hablando ahora, de las bioideologías, la diferencia con las ideologías, podría ser que ellas buscan, las bioideologías buscan cambiar al hombre, para, a través de cambiar al hombre, o al ser humano, cambiar las instituciones. Sí, las ideologías tienen generalmente en el cambio de las instituciones. Pensando, por ejemplo, en el marxismo, en los bolcheviques, lesionistas, lo que querían era cambiar las instituciones, sobre todo las económicas, porque la idea es que el hombre es un ser económico, fundamentalmente, que es verdad, porque, él, decía Durkheim, que, todas las instituciones, proceden de una manera o de otra, de la religión, o están influidas por la religión, menos la economía, y tenía mucha razón, porque, la economía, en el sentido del origen de la palabra, oicos y nomos, las normas del hogar, del hogar, es que, en una familia, que es la institución que existe siempre, fuera la familia como fuera, poligámica, monogámica, lo que fuera, siempre, la cuestión económica, es la fundamental, la alimentación, por una razón, fundamental, porque si no se puede comer, se mueve, uno, desaparece, eso, no lo puede influir, puede influir en las formas de alimentarse, de conseguir, la economía, etc., pero, eso, es un hecho real, el hombre, en eso, como, el ser humano, pues, tiene un deseo fundamental, que es el de, el de alimentarse, para sobrevivir, eso, eso es fundamental, eso es verdad, y entonces, el marxismo, toma pie en eso, y, marxismo, más que el marxismo, el leninismo, que hay que distinguir, el marxismo y el leninismo, Marx, era, Marx hoy, hubiera fulminado, y el propio Lenin, hubiera fulminado, probablemente, a todos estos marxistas, que andan por ahí, que dan ley, nada, de Marx, cuatro cosas, o, cosas deformadas, o de Lenin, también, pero hubieran, el lenin, hubiera mandado a fusilar a todos, a los que no tenía poder, pero él hubiera fusilado, todo esto, de género, y todas esas cosas, pero, porque, porque, creo que eso ya es la evolución a la bioideología, ¿no? Porque, ellos, Lenin, en este caso, o Marx, cambiando las instituciones, pretendían cambiar al ser humano, y, bueno, ahora, no sé, es una pregunta, y ahora, es, si, si cambian al ser humano, o su percepción, y su forma de, de pensar, y, a través de las emociones, y, y de, no sé, muchas otras cosas, que casi ni se me ocurren, que esas personas, pidan, los cambios, de las instituciones, que querían, desde un principio, implantar, ¿no? ¿Podría ser esa la diferencia? Sí, las ideologías, quieren cambiar las instituciones, en cambio, las ideologías, van, quieren cambiar la naturaleza humana, directamente, es distinto, eso, el marxismo, no, el, Marx, sí, decía que, incluido por las ideas de la ilustración, y la religión, que ya cambiaría el ser humano, que la, empezaría la historia humana, con el marxismo, si tú fuera el marxismo, etc., todo eso es verdad, pero, no pretendían manipular directamente, pues, cómo se come, cómo no se come, cómo, cómo hay que realizar acto sexual, cómo no hay que, eso no, no se detiene de ellos, esto, el origen concreto político, es el nacionalsocialismo, que tampoco, si había, es un poco lo que hay, y con las ideologías, es la venganza, de, de los nazis, contra los bolcheviques, se han derrotado, pero luego las ideas de ellos, pues, están, son las que hoy, tienen más, hoy nadie habla ya, de las luchas de clases, claro, las ideas estas, del, del nacionalsocialismo, digamos, que se han esparcido por todo el mundo, se han hecho, se han hecho, están utilizando, está habiendo imitadores, camuflados, o lo que fuera, o, o, perfeccionando estas ideas, ¿no?, en el fondo. Sí, sin saberlo. A lo mejor sin saberlo. Es que han pasado, la biología, al primer plano, mientras, porque Marx, Lenin, Stalin, para ellos, su método, era la física, la física mecanicista, en la lucha de clases, por ejemplo, estas ideologías, conservan, tácticamente, el mito, de la lucha de clases, que son, en el sentido, de que, es la mujer, contra el hombre, o es el, los homosexuales, contra los no, contra los heterosexuales, o es, el hombre contra la naturaleza, o la naturaleza contra el hombre. Exactamente. Es el método de la lucha de clases, pero nada más, tácticamente, lo conservan. Pero, son organicistas, porque se trata de cambiar la naturaleza humana, que es distinto. La ideología de género, pues postula de eso, como es una cosa tan inconsistente, creo que se están peleando ahora a muerte entre ellos, entre los partidos de la ideología de género. Uno se opone a los embarazos de alquiler, otros se oponen a los transsexuales, los transsexuales, creo que hay un lío entre ellos. Digo que depende, en gran parte, dicho sea de paso, que no ocurría con las grandes ideologías, ocurría siempre, porque luego hay que, se lo han dicho, eran creyentes, pero esto tiene mucho que ver, con que usted escribe un libro, proponiendo un disparate de esto, sobre todo, en sociedades como Norteamérica, o algo por el estilo, poniendo un disparate, y sale de ahí, otra ideología. Y usted vende libros, y se hace rico. Porque estas, después de las ideologías, grandes ideologías, que se pueden asumir en el socialismo, el mismo nacionalsocialismo, era socialista, era marxista, Goebbels y Hitler, eso se lo decían, lo que pasa es que evolucionó la biología, produjo el cambio, quizás sin pensarlo, porque pone la raza, que es un término biológico, en vez de la clase. La clase es un concepto económico, siempre hay clases, hay gente más rica, gente más pobre, gente intermedia, etcétera, y que ahí el problema de resolverlo, es la movilidad social. Pero es como se ha resuelto, y como se resuelve. Normalmente, sí hay libertad política, libertad social, y libertad personal. Es verdad que se ponen en primer lugar los que tienen más mérito, a veces los que hacen trampas, pero bueno, eso es inevitable, siempre habrá, pero en cambio en esta, no se trata de cambiar la raza, se trata de cambiar, pues eso, la naturaleza humana, para conseguir la igualdad, esa misteriosa, que nadie sabe en qué consiste, en la igualdad definitiva, de todos los hombres, que es un disparate, porque hay gente... Es una utopía, ¿no? Es una utopía. Es una... Yo diría que es en realidad una tontería, tomado... O una distopía. Palvada la igualdad jurídica, la igualdad jurídica, sí, de que todos son iguales, y, hombre, hay que tener cuidado, tampoco hay que exagerar, los niños, pues hay que... son niños, los dementes son dementes, pero bueno, pero la excepción es que confirma las reglas, el niño hay que protegerle, para que pueda ser un hombre libre. Si no, pues no lo es, etcétera. Pero detrás hay mucho negocio ahí. Sí, sí, sí. Hoy en día hay muchísimo negocio. Yo quería entrar, porque hemos hablado de la ideología de género, que hay mucho negocio, o el tema del ecologismo, que también está haciendo muchas cosas. a nivel industrial, a todos los niveles, a nivel comercial y a todos los niveles, están cambiando las empresas, están obligándolas a pagar unos impuestos o a pagar unos cambios en su metodología, eso es evidente. Pero no hemos hablado mucho de lo que quería finalizar, que es la ideología de la salud, que hemos mencionado al principio. Sí, sí, sí. También hay mucho negocio, en el fondo. Se están perpetuando enfermedades que son rentables para hacer las crónicas, perpetuar el negocio, digamos. Pues fíjense, el negocio ahora de... Lo tenemos un caso ahora, lo de las mascarillas, el negocio de las mascarillas. Vaya que sí. Las mascarillas con las cuales hace negocio hasta el gobierno nuestro. Lo que acabo de leer y vienen hablando de ello hace tiempo, de que por fin parece que tiene un impuesto, me parece que cada mascarilla del 24%, no me haga mucho caso sobre exactitud, el 24%, pero puede ver en cualquier... en internet que yo lo acabo de ver hace un momento, en algún sitio, algún comentario, el 24% y se había propuesto rebajarla al 4%, que parece ser lo que recomienda la Unión Europea. Sí, sí, vamos, que la Unión Europea ha decidido desde abril que se podía rebajar y ellos llevan, bueno, llevamos siete meses o ocho meses con el IVA al 21% porque la recaudación puede haber superado más de mil millones de euros. Algo así he leído yo, mil millones y pico. Bueno, pues el gobierno nuestro se niega de eso. Es un negocio que hace el gobierno porque hay los presupuestos estatales, en España sobre todo, debido al sistema que padecemos. Son centros de negocios. El presupuesto es el presupuesto de una empresa de negocios que dirigen los políticos y sus amigos de las grandes empresas, del IBEX, etcétera, etcétera. y entonces, pues los impuestos. Bueno, pues cuánto necesito recaudar. Una empresa, pues tiene que vender más, espabilizarse, vender más. Pues no, el Estado pone un impuesto que por eso se llama impuesto porque lo impone y tiene que pagarles a los políticos lo que necesitan pues para tener 22 ministerios, colocar a los amigos. Bueno, y por último, ahora mismo se está hablando de crear unas leyes ad hoc para obligar a vacunar a la población en general. Ah, no, pues mire, cada vacuna cuesta algo. Algo. Y hay comienzos. Que también cuestan. Yo, por ejemplo, para entrar en centros de trabajo que nuestra empresa tiene que entrar de vez en cuando, pues muchas veces no puedes esperar a que te hagan el test en un sitio habitual y te tienes que gastar para dos personas 300 euros en hacer... Pues claro, porque se beneficia a todo el mundo. Es jugar con la gente, estás jugando con la gente en tecnología porque la gente es eso, que la salud es lo que más teme la gente. Y además, a estas caciques que tenemos en España que es que se hace como más flagrante verlo, les da... No, no, lo de... Más poder esto de decir pues ahora voy a obligar a que la población por su bien, por la buena salud, por su bien, les voy a obligar a que se tomen esto o que hagan esto o que se hagan esta... Claro. Y bueno, ha salido una noticia que ya está proponiéndolo para que sea una ley orgánica o una ley, vamos, que no haya que tener un estado de alarma y que directamente cualquier presidente autonómico pueda decir venga, pues esta esta vacuna o este remedio se lo administro obligatoriamente, no lo sé. Es igual que se hace con los coches que han rebajado o quieren rebajar, no sé si lo han rebajado ya, el límite de velocidad, ¿por qué? Porque así cobran más multas. Claro. Claro, es que el Estado español se ha convertido en un centro de negocios de la... de la... de la oligarquía. Es un centro de... Es una oligarquía que ya ni es... no es ni española, ¿no? No sé. Ah, no, o no sé qué, no sé. Que no defiende por lo menos intereses españoles, ¿no? Porque la oligarquía, por ejemplo, rusa, la veo un poco más nacional, ¿no? Sí, 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 no, ahí Putin Putin... Putin tiene que... está digiriendo... Son 80 años de bolchevismo. Y eso no se digiere tan maldizmente. La gente mayor en Rusia, como ha vivido el bolchevismo, pues cree todavía en el bolchevismo. Y, claro, no se puede hacer una ley de entalazia para matarlos a todos. Claro que sería la manera. Recuerdo... Ahora sí que ya nos lo censuran de entalazia. No, no, es que la ley de entalazia tiene detrás una... Ha abierto otro melón, sí. La seguridad social. Eso, hay estudios norteamericanos hace ya tiempo, estudios, no es que lo propusieran. De que los gastos de la seguridad social se reducirían mucho si la gente mayor de X, me parece que era de 70 años o algo así, se aplicaba la entalazia. Bueno, cualquiera lo puede hacer con números, sabiendo cuántos ancianos hay mayores de 70 o de la cifra que se ponga, se les hace la entalazia y cuánto se ahorra la seguridad social. Eso me recuerda a una película distópica de Charlton Heston. No sé si usted la ha visto. Hasta que el destino nos alcance, creo que se tradujo en España, pero era Soylent Green, que había un problema demográfico en el mundo, que había muchas personas en el mundo, no había escasez de comida, se les daban unas galletas que se llamaban Soylent Green a la población y se hacía, practicaba la eutanasia con los personales mayores porque no tenían para más. Les ponían música de Tchaikovsky o de las cuatro estaciones, hacían un viaje ahí, les ponían una inyección y les daban volto. Y luego, al final de la película, no quiero hacer el spoiler, pero es el kit de la cuestión, con esos cadáveres. Es parecido a lo que los esquimales, ahora yo creo que ya no, pero los esquimales, a la gente mayor, piensen ustedes en Enlandia, en esas zonas, a la gente mayor, cuando ya no podían moverse, se les llevaba, se les dejaba aislados con comida para darle hasta que morían. Y en la poliandria, en la India, en lugares de la India, tenía su razón de ser en que no podían alimentar a la gente. Entonces, a las niñas las mataban. Y ahí viene la poliandria, una mujer para varios hombres, etc. Pero claro, todo esto es volver un poco a esas etapas, no diría salvajes, diría que son situaciones de la humanidad, volver a esas etapas es el regreso completo. Hoy se puede mantener mucha más población que la que hay, calculando el abstracto. Sí, estoy de acuerdo. Se puede mantener mucha más población que la que tiene todo el mundo. Y sí, los ecologistas, porque hay que reducirlo, hay que entender a algún ecologista que ha vendido muchos libros, por lo visto, y que quiere, dicen que ha vendido muchos libros. y que quiere reducir, razonando, porque hay que reducir la población mundial a mil millones. Otros, no sé si dicen que 500, ahora les parece poco, dicen que 500. Hay mucho negocio por el medio también. Siempre, en todo esto, porque, por esto, porque los medios de comunicación están asentibles, antes publicar un libro era costosísimo, ahora un libro lo publica cualquiera. y ya se lo ofrecen por internet, usted escribe un libro que es una cantidad de sandeces tremendas, manda a una editorial de estas que hay que lo hacen por ordenador, que me parece muy bien que sí están estas editoriales, no estoy en contra del hecho, del progreso técnico, pero lo manda ahí y bueno, pues a lo mejor usted tiene que pagar algo y lo publica y se da el gusto de publicarlo y si las sandeces las pillan algunos, un periodista que a lo mejor pues le parece que ahí puede también sacar filón, pues se propaga ese libro y se vende. Sí, se propaga. Y no digamos ya los medios de comunicación oral, la radio, la televisión, etcétera, hoy está, hoy uno de los, de los, el tipo de personaje hoy ya no es tanto el activista como el experto. El experto es terrorífico. Vean ustedes los programas de televisión cualquiera que vea en España y lo mismo en Alemania o en Francia o en cualquier otro sitio. Cuando aparece el experto que pontifica sobre todo de todas las cosas y luego a lo mejor es un personaje que no sabe nada de nada, es un alfabeto. Sí, pero es el personaje que han buscado previamente en la línea editorial de ese medio y han dicho, bueno, vamos a apostillar toda nuestra argumentación con la voz del experto y que así no hay debate ni nada porque si llevaran expertos de diferente forma de pensar, que es lo natural en la ciencia, pues que cada persona luego se hiciera su composición sería lo interesante, ¿no? Pero es que es monolítico en los medios de comunicación pues solo se puede leer o escuchar a cierta tendencia y lo otro pues se omite o no existe o se repudia o... Al experto que muchas veces es un cuentista y muchas veces es un especialista de lo que decía Ortega. El especialista a lo mejor sabe mucho de su especialidad, sabe a lo mejor mucho de cómo se puede curar las uñas. Pero su visión del mundo pasa por ahí su colmovisión para decirlo en términos ampulosos su vuelta de Schaum pasa por ahí y entonces se expone a decir una cantidad de tonterías tremendas que las defiende la gente lo oye y como la gente la mayor parte todos incluso la gente más sabía pues está influida por lo que se dice por lo que se oye esto lo explicaba bastante bien Heidegel cuando hablaba del man el se se dice se oye se escucha porque la esa es otra forma digamos de biopolítica es lo que también quería entrar porque se influye psicológicamente y en las acciones posteriores que toma y las decisiones posteriores que toma la gente claro porque la gente esto lo sabían los griegos que decían que la mayor parte de la gente o toda la gente por eso se actuaban pues aparece la filosofía los filósofos son los que piensan sobre la realidad pero la mayor parte de la gente no piensa sobre la realidad sino que sus ideas son en griego decían ellos ecakóes ideas al oído que oye que escuchan y con eso forman un poco su convulsión ese es uno de los grandes problemas y son los expertos los que están formando oír lo que podríamos llamar en términos ampunos la convulsión de la gente pues no lo que vamos a hacer es recomendar a la gente que escuche este programa para que salga un poco de la confusión no bueno pero es que eso es inevitable siempre se da de oídas porque uno de los problemas correctados con esto es que se ha destruido el sentido común esto se ha destruido por el culto a la ciencia la ciencia se ha convertido en una religión poco a poco yo ya le mandaría un artículo cuando se publique que acabo de escribir sobre el cientificismo que se habla del cientificismo pero yo creo que no se ha entrado hay críticas y eso pero bueno planteo el tema ahí como un problema político porque todo esto tiene que ver con el culto a la ciencia si alguien dice un experto dice es que como dice Einstein y relaciona a lo mejor lo que ha dicho Einstein con lo que se le ocurre a él pues aquí si que voy a tener que cortarle porque esto va a ser un tema vamos seguro y vamos a tener aquí el privilegio de hablar de su artículo cuando lo tenga y bueno no van a salir pero no últimamente para terminar si algún experto menciona a Einstein y como dice Einstein la mayor parte de la gente afortunadamente además no tiene por qué ser físico no sabe lo que dice Einstein pero se le dice este señor y ha dicho Einstein entonces lo que le dice este señor pues ya vale y se queda con lo que dice el experto claro y la gente de buena fe si lo dice este hombre pues será verdad y que ya tiene bastantes problemas en la vida como para pensar en más cosas y el sentido común es que se ha destruido en parte por el aumento que es otro fenómeno que se pasa por alto el aumento de las ciudades en detrimento del campo el campesino que está pegado a la realidad a la tierra al campesino no le engañan diciendo que no ni es aquello no sabe que es una estrella que sabe mal es curioso eso es que antes se tenía la percepción de que en las ciudades había más estaba más eran más cultos el ciudadano de más cultos pero pero el sentido común efectivamente está más en el campo y una cosa que ya hablaremos en su momento pero que cuando ves el mapa electoral de Estados Unidos y que es una razón que se escribe también mucho en los medios de comunicación es que en las grandes ciudades se ha votado más al partido demócrata y a Biden y en el y en el en la América llamada profunda mal llamada no sé si mal llamada bueno así le llaman más campesina más campesina le han votado más a Trump pero no quiero entrar no quiero abrir ese melón se nos ha ido el tiempo y y ya ya hemos hablado tenemos pendiente de hablar del cientificismo y de y de las elecciones de Estados Unidos hoy hemos hablado hemos dado otro toque al tema de la bioideología y me parece me ha parecido muy muy interesante y ya le digo Dalmacio aquí tenemos que dejarlo para concluir Aristóteles sabía ya decía que la democracia urbana es distinta a la democracia rural lo decía Aristóteles ya nada más pues ya lo dejaremos lo desarrollaremos bueno lo desarrollará usted bueno pues muchísimas gracias como siempre don Dalmacio un abrazo muy fuerte encantado venga hasta la próxima a y